Soy Nancy Díaz Espinoza, directora del grupo ND Producciones, que editan la revista Mundo Tuerca, Mundo Tracks, Mundo Ruedas. Emprender es construir nuestras ideas, nuestros sueños, para luego plasmarlos a la realidad, que puede significar mucho esfuerzo, mucho trabajo. Trabajaba como reportera en otros medios, hacíamos fútbol, tenis, volei, todos los deportes motorizados. Yo transmitía, coordinaba los caminos del Inca, vendía, entonces dije, ¿por qué no puedo tener algo mío? Si yo vendo, si yo coordino para otros, y encima un poco que no imaginaban por el hecho de ser mujer. Para mí era más fácil entrar a lo que es autos, a lo que es fútbol. Lo dejé un poco de fútbol porque mi mente era también narrar fútbol, que eso está latente, vamos a ver el próximo año qué pasa. Pero tenía que centrarme a lo que estaban haciendo, algo mío. Entonces toqué puertas para ver muchas puertas, pero no tenía un sí. Hasta que en ovación presenté un piloto y al año, en ese entonces estaba Miki Rospiliosi, dieron luz verde al programa. Y así empieza todo. Mundo Tuerca nace de cero, primero un programa radial, luego la revista, que también empecé de cero, buscaba los auspiciadores. Y poco a poco, salió la revista y después dije, ¿y de qué hago? A buscar más aviso, lo hacía sola. Yo lo hacía la revista en una cabina de internet, tomaba mis fotos con una cámara de 5 megapíxeles de Kodak. Así estuve un año trabajando, misma repartía la revista. O sea, yo era todo, ¿no? Porque cuando uno se inicia no tiene dinero para, al menos en mi caso, ¿no? Y yo empecé por sin ningún céntimo de sol ni de dólar. Cuando yo me inicié, era un poco difícil, como decir al 100%, porque había así algo de que la mujer, ¿qué sabe de autos, no? Siempre me decían como una anécdota, quiero hablar con tu jefe. Entonces, a mí me daba risa, ya ves, me daba cólera, porque no creían que el hecho de ser mujer, tú puedes salir adelante, puedes hacer entrevistas, puedes relatar. Entonces, romper esas barreras me costó mucho, inclusive en el deporte también. Porque no había mujeres que entrevistaban. Entonces, poco a poco fui calando, fui trabajando mucho, dando buenos contenidos y me fui también haciendo un hombre. Mi mayor satisfacción es llegar a mi revista donde está ahora, con 100 páginas. Es una de las líderes del sector automotriz y por eso nos están invitando al extranjero. Manejo también, hago road test. Fui incluso este trofeo, gracias a la asociación automotriz en el motoshow, por mi trayectoria periodística, porque el próximo año cumplo 25 años. Creo que como profesional es una asociación grande tener un buen equipo periodístico y que tu nombre tenga credibilidad, la veracidad que uno informa. Porque eso fue la línea desde que me tracé, cuando hice la radio. Tengo 15 años en ovación y ahora 10 años el próximo año con la revista Mundo Tuerca. Y poco a poco fueron haciendo otros. Como por ejemplo la revista Mundo Tuerca que tiene 6 años. Entonces esa es la satisfacción, creo que valió la pena, creo que trabajar tanto para ahora ya ver los frutos. En marzo tenemos la premiación de las marcas, que son cerca de 30 marcas. Reconocemos según las estadísticas de la asociación automotriz y Arapé, lo que surgieron en ventas este año. Hace dos semanas hemos hecho la premiación de deportistas, cerca de 33 deportistas que estuvieron presentes. Esa también es una satisfacción grande. Lo contento también por todo el trabajo que se viene, tener un programa en la televisión más adelante, trabajar mucho, tener un buen equipo, ofrecer nuevas alternativas. Y el hecho de ser dirigido también por una mujer, hacer los road test como ya lo hemos hecho anteriormente, tanto en el Perú como en el extranjero. Relatar el partido de fútbol que me encanta también, que se lo tengo hace muchos años atrás, que lo vengo postergando. Pero como ya están bien canalizadas las revistas, las dos revistas y también los programas en televisión por internet, creo que ya lo puedo hacer este año. Yo creo que cuando uno piensa en hacer algo y se traza metas, en el caso mío por ejemplo yo no tenía dinero, pero sí tenía muchas ganas de salir adelante porque yo vengo de provincia, quería hacer algo en la vida, ver a mis padres también. Entonces, si ustedes tienen ya la idea canalizada, háganlo, no lo detengan. Algunos dicen yo no lo hago porque no tengo plata, eso es mentira, yo lo he hecho, porque ustedes o los que me están viendo no lo pueden hacer.